Hola soy Robleño, bienvenido a más como Cristal, Carlos, bienvenida gente, episodio número 30 Y vamos a continuar donde lo dejamos el día de ayer Y estábamos acá en el subterráneo buscando a Alex A Axel, Axel, Alex, no, Axel Que estamos siguiendo al equipo Saturno Vamos a investigar bien, no me acuerdo muy bien por donde era Por ahí Creo que estos lados ya estuvimos, ¿no? No me acuerdo muy bien Madera lo que sale nomás A ver, por acá Si estuvimos por acá Creo que con ese tipo nos hemos peleado Así Si, si hemos peleado con él Pero a este lado no hemos ido No hemos ido a este lado Objeto Proteína Y... ¿Me va a llegar algo? No hay nada ¿Por dónde será? Ahí está Axel Hemos encontrado a Axel Encontramos a Axel Bien, 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 bien Era por acá, menos mal, menos mal Porque estábamos Ya estaba demasiado perdedo Ah, vamos a ver Que lo que nos dicen Ah, Roblinio, estás aquí Pensé que Pensé en esperarte Según los miembros del team Saturno De esta planta Los demás Están arriba Me adelanto, Roblinio Nos vemos algo así Objeto 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 Ultraval Podían darle una superfusión A restaurar todo Algo así Pelea Así que Me fui hacia arriba Vamos a ver Golbat Elías Ahí está nuestro Elías Con lanzallamas Ahora sí Que tenemos Lanzallamas potente Air afilado Lanza Llamas Boom Muertísimo Muerto ese Golbat Hay que sacar a Reti Fui a curar al equipo Pokémon Tenía que ir a curarlo Porque a Reti Importante Y ayer Hemos descubierto Que Hidrobomba Controquita Bien Descubrimos que Agustín Puede aguantar Una explosión O autodestrucción Lo puede aguantar Lo aguanta muy bien No lo puedo creer Que se envenena Como se envenena A Reti Tan rápido Tenemos una cura total Creo Va a darle al maldito Un Yolteon Agustín Terremoto Y para la casa Se Yolteon Ahí está Terremoto Dos Tres Y entra nomás Terremoto Y para la casa La lona La lona Muere 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 Muertísimo bien Continuamos Vamos a darle algo No teníamos ninguna Hiperexposión Nada de eso O antídoto Antídoto Si teníamos dos antídotos Ahí está Bien Curamos a nuestro Reti Acabamos de gastar Un antídoto Bueno no es malo Que descansen Otro equipo Ya sabemos que acá Podían descansar Es que tomar dos caminos Este Tomamos este No me lo puedo creer Llegamos al último No 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 puede ser Algo me acuerdo Creo que era este Acá arriba Hay que tomar el otro No me lo puedo creer Hacia acá Y este Acá 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 Hacia allá Bien 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 Y no Hay que saltarse Esas peleadas No nos saltamos Esas peleadas Porque en ese tipo No hemos peleado Y de acá arriba Creo que era Si Había que subir Bien 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 Me acordé Me acordé Excelente Toma el primero De nuevo Primero El segundo Objeto Carbos Carbos Pero algo me dice Que es este Objeto De nuevo Caramelo raro Tenemos como cuatro Caramelo raro Caramelo raro Caramelo raro Caramelo raro Ya Pelea 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 Maldición Pensé que podía De transportarme Es un problema Uh Este Saturn Admin Lanza llamadas Mátalo raro Mátalo raro Mátalo raro Sube de nivel Reti No sé si Elías Rayo confuso Va a ser una hiper Proción o algo así No quiero que Días pierda Ya Seguirá Una hiper Proción El maldito No sé No sé si Elías En este juego Aprende Estallido No sé si lo aprende Muere 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 No muere Juego Rayo confuso Agustín No te pegues No te hieras No te hieras No te hieras Muerto Subimos de nivel 61 No aprende Ningún ataque Pasó Barril Vamos con Reti Puño Otro No Reti Se está Aqueando Y Reti Era Demasiado Destructor Mataba Todos los Pokémon De un solo Golpe Y ahora No 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 Ahí está Pero si lo veréis que está más de la mitad Y los paraliza Estaba hablando mal de Reti Mira ahí Como los paraliza Ahí está Reti Demostrándome Golduk Voy a mandar a Taito con Mortisco Y matar a ese Golduk Bien Lo intimidamos Todavía no sé Qué Pokémon Capturar Aún Bien Lo hizo retroceder Taito Excelente Otro Mortisco Debe morir ese Golduk Muertísimo Bien 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 Eh Qué Pokémon Eh Obtener Gorbex ¿Cuál es el Pokémon? Vamos a continuar No va a ver Si no va a tener que cambiar Otro tipo Y otro no Muerto Ese Pokémon El tiró Hidrobomba Alcuentro Quita la Hidrobomba Nos quitó muchísimo Esa Hidrobomba No sé si fue crítico O no Amnesia 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 Este Pokémon Vamos a tirar del Mortisco A ver No le quitamos mucho Amnesia 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 Es físico Menos mal De otro Mortisco Muere 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 Por favor Muérete Muerto Crítico Crítico Me encima De Daito Voy a ver si me puedo ir a curar Porque necesitamos a Reti Porque uno nunca sabe Si me va a necesitar a Reti Voy a tratarlo pasar rápido Creo que le estoy diciendo Así que hay Pokémon sacar o tener no sé cuál porque no tengo ningún poco bueno me dijeron que podía ir a buscar a scissor podría pensar en el scissor espero que era por acá o atrapar a otro pokemon pero no sé a qué podemos poder atrapar que nos pueda servir de algo para ahí hay dos caminos cuando vamos este este o el de acá porque más complicado siempre el correcto o me equivoqué esta vez no hay que escoger uno de los que estábamos recién subimos bien 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 con este tipo ya peleamos y hay que escoger uno de estos caminos o algo ahí más abajo no 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 es que todo vamos a hacer por éste pelea pensé que me podía escabuller y sin ningún problema sin que nadie lo viera pero no ha pillado manectric elías agustín betu agustín y destrozado bueno terremoto para la casa se ha paro crítico máxima ahí está relican retin retin vamos a retin hacerle un crítico paralizalo como recién vamos puño trueno ahí está cuatro quita no paraliza poder pasado cuatro quita el poder pasado no se sube nada el poder pasado y muerto bien muerto muertísimo nivel 60 ya nuestro retin no vi que vienen a sacar el estado de estrope estamos cruzados es en rollear los dos manos hay estas cruzadas y tal super reti tampoco vi que pokemon era electaboos agustín no más agustín vamos a rapidez quiero salir rápido de esta cualidad terremoto Vamos, ahí está El super terremoto Y para la casa es el estabus Nivel 60, excelente Y objeto Torbellino Ya tenemos torbellino ¿Podemos descansar? ¿No podemos descansar? Y ahora Otro objeto Calcium ¿Por dónde seguir? Algo me dice Por acá Vamos a irnos por acá Llegamos al mismo lugar Donde estábamos Creo que habíamos tomado este Y vamos a tomar este Si no, es el de ahí arriba Llegamos o no Ah, no, lo estamos devolviendo entero Maldición, maldición, maldición Hemos devuelto casi todo Hay que pasar por acá Por aquí Hay que atrapa Demasiado complicado Por acá Vamos a pasarlo rápido Esto porque ya lo hicimos Podríamos curar Nunca es malo curar Curamos Esa es enfermera Y era por aquí Creo Y de acá Pasa, 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 pasa Rápido Y de aquí Tomamos este camino Creo Tomamos ese Ese es el de acá arriba Nomás A este Pelea Bien Creo que vamos correcto Vamos a pelear rápidamente con estos tipos Salach 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 Taito Estamos sacando demasiado Taito La raquera Nuestro Pokémon Ahí Se está quedando ahí Porque Taito Los matan un solo golpe igual Muerto Ahí está nuestro Super Taito Magneton Agustín Ahí está Agustín Y Terremoto Fijaros blanco Ahí está Ahí está Muere Muere Muerto Bien Muertísimo Meilotic 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 Tiene un meilotic Qué maldito Vamos a tener un meilotic Pone el trono Hidrobomba Cuatro Queda la hidrobomba De meilotic Nos quedamos Nos quedamos Nos quedamos nosotros Paralizada Bien Hiperpocion Bien Somos más rápido esta vez Y muerte Ese meilotic Lítico De Taito Derreti Bien Mis Dregus Vamos a sacar a Elías A Elías nomás No sé por qué Sigue Elías Puede haber sacado A Taito Y que le haga un mordico Pero Elías Está crítico de Elías Bien Elías Permiso Ahí está Axel Bien Ya estás Ya estás Raulinho Te he estado esperando Tenemos Un pequeño problema No me diga que hay que buscar una tarjeta Algo Detrás de esta puerta Está el jefe del team Saturn Russel Me las arregle para conseguir una tarjeta llave De uno de los altos cargos Pero esta puerta no tiene electricidad Necesito que vayas a encontrar los tres interruptores de alimentación para activar esta puerta Rápido Rápido Raulinho ¿Cuáles son los interruptores? No me lo puedo creer Maldito Creo que dice Raulinho Necesito buscar los tres interruptores de alimentación Rápido Axel Go Tres ¿Cuáles son los interruptores? ¿Cuáles son los malditos interruptores? ¿Cuáles son los malditos interruptores? ¿Esto? ¿Interruptores? Sí, bien Hay que activarlo Hay que buscar esos Bien, ya sabemos Sé también cómo puedo llegar ahí Aquí hemos activado uno ya Hay que buscar, hay que buscar, hay que buscar Maldición Por acá quizás Hay que buscar los interruptores Acá hay otro Bien Vamos acá Dos, bien Máximo objeto Perdo vida Bien, nos falta uno Nos falta uno Nos falta uno Por acá quizás esté Hacia arriba Por acá, por acá, por acá No sé si esté por aquí o no Por acá Uff Gente, por fin, por fin, por fin Pude dar con el interruptor Estaba afuera Estuve más de De diez minutos Casi Buscando el interruptor Y acá lo he encontrado Por fin Oh, maldición Maldición Estaba acá afuera Nunca pensé que iba a estar acá No me lo puedo creer No me lo puedo creer Estuve mucho rato ahí Eh Buscando Me sé casi todos Todos los interruptores Ya sé para dónde van Casi Maldición No me lo puedo creer Hay muchas vueltas Demasiadas vueltas Por acá Por acá, por acá Hacia arriba Ah, ese no era Me equivoqué Menos mal que me lo sabía todo Pero aquí Acá, acá Ahí No, era ese Efectivamente No había equivocado Ah, pero quiero ir a curarme Quiero curarme primero Quiero curar a mi equipo Pokémon Cualquier cosa Uno nunca sabe Hay que pelear contra el líder Que sea contra el jefe De la equipa O Saturno ahora Y... No No me estoy acordando muy bien Por dónde era La verdad Pero creo que sí Creo que era por este Acá está Axel Bueno, el trabajo, Raulinho Parece que has sido capaz De encontrar los trenes interruptores De los generadores La puerta funciona correctamente ¿Está listo, Raulinho? Claro que sí Vamos Boom Ahí está La localización de Pokémon Legendarios Esta es una unidad 6B Vamos Aquí uno de los Pokémon Dragones Del Dragons Den Sobrevivió Y huyó a la isla del lado De Ciudad Fucsia No estoy interesado en uno solo ¿Qué es esto? Tres Pokémon Tres Pokémon de Especie Conocidos como Regi Regis Regis Is Steel Y Rock Tipos de Pokémon Esos son más suficientes Para controlar Este mundo Ahí están los Regi Los Regi Rock Los Regi Los Regi Los Regi Alto ahí Sabemos lo que tramas Quizás deberíamos Dejar hablar Por ti mismo Ah, bueno Si es Axel y Raulinho ¿No? Te habéis llegado demasiado tarde Tengo la información Que andaba buscando Nos 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 vemos No intentéis De tratar de Encontrar otra vez Vamos muchachos Hemos terminado aquí Dice Marchand Les sigo por Empeño de Ayuda A Eseo Nunca Llegué a saber Sus nombres Ah, bueno Raulinho y Axel Voy a recordarles Seguro Apagaré La entrada Del almacén Subterráneo Para que nadie Pueda entrar De nuevo aquí Aquí tiene un pequeño Regalo Como de decimiento Masterball Otra Masterball Tenemos dos Masterball Esa es una Pokémon especial Ya La jefa del Tener Saturno Que no está interesado En Pokémon Dragón Quizás sea verdad Axel Gracias al director Nosotros también Le escuchamos Mientras Habla consigo mismo En fin Te veré luego Más tarde Raulinho Antes de salir De la ciudad Hasta acá Bien Podemos salir Y creo que ya Podemos hacer El gimnasio Sin ningún problema Acá está El gimnasio Es el toyo De lucha Y el gimnasio De sudada Azafrán Mañana vamos a hacer El gimnasio De sudada Azafrán Yo Soy Ayudante Del futuro Campeones Sabrina Usa Pokémon Que manejan La energía Psíquica En lugar De la fuerza Los Pokémon Tipos Lucha Son especialmente Tébiles Contra los Tipos Psíquicos Son Destruidos Antes de que Pueda Acertar Su golpe Bacha No puede Pelear No puede pelear En otras palabras Vamos a curar Pero ya Tengo mi equipo Por el equipo Por el equipo Curado Si Ya estamos Curadísimos Mañana Lo vamos a dejar Acá 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 Ahí Lo voy a dejar Ahí en la entrada Del gimnasio Pokémon Para mañana Poder hacerlo Sin ningún problema No sé a qué nivel Están los Pokémon De Sabrina Pero me voy a arriesgar A ir Así no Al nivel Que estamos Quizás Estamos A más nivel O a menos nivel Pero creo que Con Taito Podré Destrozar A varios De sus Pokémon Psíquico O si no Usar a la mismísima Larra Que también es Psíquico Usar Surf Y destrozar Igual Así que ahí Veremos Qué tal Mañana Así que Bien gente Lo dejaremos Hasta aquí No olvides Suscribirte Dar un gran Like Y mañana Continuaremos Con más Pokémon Crystal Nos vemos